En 10 minutos, el cortometraje Hermano Narco propone una salida al problema de la violencia generada por el crimen organizado. Una salida que podría darse por medio del perdón de las víctimas a sus victimarios, cree su guionista el sacerdote Sergio Marzotelo, del Centro Católico Multimedia. El tocar ese sentimiento que el ser humano tiene, que posee, que es el perdón, yo creo que a través de esto es la arma más potente que podemos tener para contrarrestar la violencia contra la violencia. Los personajes en el video son actores y narra la historia de una niña de 13 años que decide perdonar a los asesinos de sus padres en un contexto social, donde impera el odio, la venganza y la indiferencia. Padre Sotelo dice que el proyecto surgió a partir de una historia que vivió durante el sepelio de un joven asesinado. Al terminar yo la exhortación, la mamá se levanta y va hacia mí y yo dije, pues que algo va a ser, ¿no? Me dice, padre, delante de Dios, delante de la comunidad, perdono al asesino de mi hijo, porque no quiero más hijos muertos. Pero el cortometraje, el primero de 12 proyectos sobre el tema que serán distribuidos por internet, toca un punto sensible en un país donde más de 50 mil personas han muerto en hechos de violencia relacionados con el narcotráfico, según cifras ofrecidas por el gobierno, y donde las víctimas reclaman no perdón, sino justicia. Sabel Miranda de Wallace encabezó una lucha de años para poner ante la justicia los secuestradores y asesinos de su hijo. Que le pregunte a todas las madres que no encontramos a nuestros hijos y que siguen estos delincuentes ofendiendo a la sociedad, si ya estamos en condiciones de perdonar. El sacerdote dice que ha recibido miles de críticas en las redes sociales sobre el contenido del cortometraje, que aborda el tema de una violencia que continúa cobrando vidas y que ninguna estrategia ha podido contener hasta ahora. Rodríguez, CNN, Ciudad de México.